Pues hola amigos, aquí estamos, ahora sí que nos perdimos un poquito de la señal, pero bueno, aquí estamos. Ahora sí que tenemos aquí la obra de octubre, se terminó hace mucho tiempo, y pues bueno, así que la obra tiene un enfoque comprensible y atractivo para las nuevas generaciones, ofreciendo una visión única de los momentos más oscuros de la historia contemporánea del país, el movimiento estudiantil de 1968. La obra está sugerida para un público de 15 años en adelante, y pues bueno, tenemos aquí a su protagonista, a Cristel Merak, así que bienvenida, Cristel, a los Channel TV donde la personalidad y tú son lo más importante, y pues bueno, así que platícanos un poquito de esta obra que ya vimos, o así que un fragmentito, cuéntanos, ¿qué pasa en esta obra? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Mira, la obra sucede en un departamento, son dos personas, uno es maestro de la UNAM, otra es escritora, se dedica a escribir artículos para una revista, periodista, y son personas que vienen de diferentes estratos sociales, y que de alguna manera simbolizan o representan a diferentes posiciones de las sociedades entonces, ellos dos son pareja, y están tratando de lidiar con su relación mientras están viviendo el movimiento estudiantil, y entonces, como cualquier pareja, tienen estos roces, estas fricciones, ¿no? Pero justamente, pues, por el mismo movimiento en sí, ¿no? O sea, son diferentes maneras de ver, de pensar, ella tiene miedo porque, no es spoiler, está embarazada, y su principal preocupación, pues, es proteger a su futuro hijo y también al padre de su hijo, ¿no? Entonces, está preocupada por lo que puede pasar en el movimiento, y de aquí, pues, se van generando diferentes situaciones a lo largo de la obra. No, sí, está, así que muy interesante, me llama mucho la atención, porque, pues, es un movimiento y es un evento que, la verdad, que hasta ahora, bueno, ahora sí que no se olvida, ¿no? Es algo de lo que pasó y que, bueno, conocemos a muchas historias. Por ejemplo, yo viví un tiempo en Tlatelolco, que fue donde sucedió y fue el escenario principal, pues, bueno, realmente sí la gente lo que cuenta, pues, cosas impresionantes. Pero, bueno, esta obra nos nos asfiere a esa época en específico. Por ejemplo, de ahí, ¿cómo entran? O sea, platicanos un poquito cómo entran en contexto ya con la obra, cuando ya están ahí, ¿dónde comienza así este, como un día normal? Pues, comienza unos días antes de que suceda el 2 de octubre. Estamos hablando de los últimos días de septiembre, y ellos, pues, están encerrados porque les da miedo salir, porque si salen, pues, está toda esta represión, ¿no? O sea, es cuando justamente la represión está en su máximo nivel y saben, porque Mario es maestro de la universidad, saben que si salen, muy probablemente Mario se ha capturado, ¿no? Entonces, están encerrados y ellos están, pues, pasando de alguna manera el tiempo y en este pasar del tiempo, pues, se dan una serie de juegos porque justamente están aburridos y así y plantean una serie de cuadros donde se ven diferentes personas que conformaban la sociedad de ese entonces. O sea, realmente somos dos actores, son dos personajes, pero de ahí van saliendo otros personajes, ¿no?, que representan, pues, a diferentes personas y diferentes puntos de vista de la sociedad. ¿Qué tal? Y, por ejemplo, cuando sale la gente de la obra, por ejemplo, ¿cuáles son las impresiones de ver, por ejemplo, esto, no?, que realmente es muy doloroso, que realmente es algo que conmovió al país y al mundo entero, porque, pues, obviamente, ¿quién no habla, no?, del famoso, este, de la matanza de Tlatelolco y, pues, bueno, todo este movimiento que pasó. Pues, mira, la gente sale, bueno, puedo decir que algo impresionada, nos han dicho que les cuesta trabajo de alguna forma digerir todo lo que vieron, o sea, tienen que tomar unos momentos para reflexionar sobre lo que acaban de ver y, en general, los comentarios y las críticas han sido muy favorables. De hecho, justamente, en nuestra última función tuvimos al hijo de Pilar Campesino, la autora de la obra, que, bueno, hace poco falleció, por eso ella no nos pudo acompañar físicamente. Y la verdad es que nos comentó que le gustó mucho y, realmente, viniendo de él, pues, la verdad es que es todo un halago y muchas personas que han vivido el movimiento, que participaron de alguna forma, nos han dicho que se sienten plenamente identificados y también, por otra parte, jóvenes, que les entra esta curiosidad, ¿no?, de decirnos o preguntarnos si realmente sí pasó así y, pues, es lo que nos da gusto porque justamente es lo que queremos generar en la audiencia, ¿no?, que se haga las preguntas de, pues, ¿qué pasó?, ¿no?, si sí pasó así y qué podemos hacer o qué estamos haciendo como sociedad para que no vuelva a suceder, ¿no? Claro, así que es importante y, como dices tú, bueno, es que no debe de volver a suceder un evento como este porque la verdad que fue horrible, ¿no?, realmente. Pero, bueno, tú como actriz, ¿qué te ha dejado el hecho de interpretar a este papel? Muchísimas cosas, realmente, y es una de las cosas que justamente le comentaba al hijo de Pilar, ¿no?, que esta obra transformó mi vida en muchos sentidos, tanto personal como profesionalmente. Tuve la fortuna de ganar un premio con, interpretando a este personaje, a Elena, y realmente sí siento esta responsabilidad hacia la audiencia, ¿no?, de transmitir lo que la autora quería decir y de ahí para arriba, ¿no? O sea, fue un cambio, fue mucho trabajo, fue entender muchas cosas de mí como persona, como profesional del teatro y todo un reto actoral porque, como te comentaba, pues son, es Elena y además otros siete personajes que por lo menos yo interpreto a lo largo de la obra. Mi compañero Antonio Montalvo, que hace a Mario, también interpreta varios personajes, o sea que realmente son como muchos personajes los que se ven en escena. Estos son como pequeñas, pequeñas obritas o pequeños, no sé, como pequeñas actuaciones de diferentes momentos de lo que sucedió. Sí, hace cuenta que en un cuadro nosotros podemos ver al ama de casa, ¿no?, con lo que opinaba ella desde otro punto de vista totalmente, totalmente fuera del movimiento porque ella no participó y luego vemos a los policías y luego vemos al presidente y luego regresamos con Mario y Elena. Entonces, cada uno de los cuadros, que me gusta llamarlos así, también tienen incluso su propio tono, ¿no? A veces estamos manejando un poco la farsa, la comedia, la sátira y pues obviamente el drama no puede faltar porque pues 2 de octubre. No, pues realmente, imagínate eso, así que es dramátiquísimo y demás, pero bueno, de todos los cuadros que ustedes interpretan, ¿cuál es el más que te deja ir? Va, que tengo que ir a verla porque realmente sí me causa mucha expectación y pues bueno, así que ahorita hablamos que ya se presentan y todo, pero bueno, ¿cuál es el cuadro que más te impacta? Bueno, a mí personalmente hay dos que me impactan mucho, no sé si puedo hablar de ellos sin espolear, pero hay uno donde hay una escena donde hay una agresión muy fuerte hacia la mujer, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? De representar y tanto, y creo que de ver es incluso más fuerte, ¿no? Y también el final, el final es muy dramático y realmente es uno, también ha sido todo un reto poder hacer ese final y realmente sí son los dos cuadros que más me gustan y también son todo un reto doctoral. Qué impresión. Pero bueno, así que, ¿qué te parece si nos dices un poquito, bueno, están con este Julián, Julián, Antonio Montalvo, ¿no? Ajá, exacto. Tú y yo estás, tú, tú, Cristel Merak, y Antonio Montalvo. Sí, nos dirige Enrique Vega. Ah, ok. Y además, ¿qué días se presentan y en dónde? Ahorita vamos a estar en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM todos los lunes a las 8 de la noche. La entrada, pues, es libre y hay un donativo voluntario si alguien gusta aportar. ¿Cómo dices tú? Un donativo voluntario consciente. Consciente, claro. Porque, bueno, como dices tú, realmente sí que bueno que lo dicen porque luego, bueno, acuérdense, el teatro es cultura. La verdad que, bueno, tenemos que apoyar al teatro y la verdad que me da mucho gusto realmente sí tenerte aquí porque realmente es una obra impactante. De hecho, desde el nombre lo dice y dice mucho y la verdad que, bueno, el hecho de interpretarlo. ¿Y qué fue? ¿Cómo llegó a ti esta obra? ¿Y qué pasó por tu mente cuando leíste el libreto y que tenías que interpretarlo? Porque la verdad que es muy complicado. Mira, a mí me llegó, me lo hizo llegar un maestro de actuación que yo tenía que me lo dio y me dijo esto es perfecto para ti. En su momento, cuando lo leí, me encantó, me impactó mucho. Realmente no sabía muy bien cómo llevar escena algunas de esas escenas y en su momento no se pudo concretar el proyecto. De eso te estoy hablando hace tres años. Después, estábamos buscando una obra de dos actores para montar en la compañía y yo recordé esa y dije esta, esta, porque realmente es algo, yo quería hacer algo que impactara, algo que hablara, algo que diera un mensaje. no estoy menospreciando pues las comedias y todo lo que es para entretener, pero a veces uno como actor sí necesita hacer cosas así, ¿no? Como que te enriquece como actor y como persona y es una aportación que nosotros hacemos a la sociedad, ¿no? de tratar de, pues, es una especie de retribución de uno como actor hacia la sociedad y empezamos a montarla el año pasado y, bueno, realmente tengo, tengo los derechos de la obra, yo los, yo los, yo los adquirí, ¿no? y justamente ya con Enrique, ¿no? y hablando con Enrique me dijo, pues, pásame el libreto y la montamos y fue así como empezó el proceso y pues todo lo demás es historia. Oye, ¿qué fue lo que, lo que es más complicado? Por ejemplo, aparte, bueno, tengo que ir a verlo y realmente dar una crónica para imaginarme todos estos cuadros porque realmente es muy interesante, como te digo, pero en este caso, ¿qué ha sido lo más complicado? Digo, obviamente los permisos, el hecho de montarla, el hecho de que, bueno, ya la tenías tú como, como este, pues, dada, ¿qué se ha complicado más? Ay, bueno, son muchas cosas las que se complican, como es tátura independiente, la verdad es que uno sí necesita ir rascando, buscando y picando piedra, ¿por qué no mencionarlo? Porque realmente somos una compañía muy joven, pero sin embargo eso no disminuye la calidad del trabajo que realmente se hace con mucho cariño y creo que eso es lo que más trabajo nos ha costado abrirnos camino, ¿no? Porque realmente a veces es un poco complicado que te presten algunos espacios y no te conocen, ¿no? o el hecho de buscar fechas y es algo pues muy irónico porque buscando teatros, ¿no? Muchos espacios ya están totalmente llenos, ¿no? Y tenemos esta cuestión de que, pues, que nos quejamos de que no hay tanto o que la gente no va tanto al teatro, pero todos los espacios están llenos, ¿no? Entonces hay mucha oferta y poca demanda, ¿no? También el tema de los públicos es todo un tema que podríamos hacer un programa completo, pero yo creo que cada paso tiene sus retos, cada paso de buscar el teatro, conseguir el público, armar el equipo, tiene sus retos, pero hemos aprendido mucho del proceso y realmente hemos dado todo, hemos puesto el corazón en el montaje de esta obra y realmente sí los invitamos a que la vean porque, pues, está muy padre. Sí, claro, digo, aparte simplemente la historia, ¿no? Igual de lo que habla, de lo que pasó, el hecho de que si sucedió, no sucedió, de todas las emociones, ¿no? Que pueden salir ahí y demás, pero pues bueno, en este caso, tú eres la directora, productora, la actriz. Soy la actriz y soy la productora. Ok. Realmente, sí, mi hermana, Brenda González, también me ayuda a coproducir y somos un dúo dinámico, ¿no? Ella es más de números y yo pues ando gestionando pues espacios y así. Se nos suma al equipo el director Enrique Vega que también es un gran amigo y un gran director y Antonio Montalvo como Mario que también fue todo un regalo que la verdad es que lo queremos mucho. Ah, ya, qué padre, así que muy bien hacerse de un gran equipo y demás. ¿Y qué otra, por ejemplo, te vas a seguir sobre esta línea o qué viene más para, por ejemplo, para ti como actriz, como productora y demás? ¿Piensan llevarla, esta obra, a más lugares? Por ejemplo, también se presta, me imagino, para llevarla a las universidades, llevarla, presentarla, no sé, en todos lados, ¿no? O sea, no sé. Claro, pues mira, justamente nuestra tirada es un poco estarla llevando a escuelas o vender funciones a escuelas, seguir trabajando pues con la obra porque tengo los derechos hasta diciembre del 2025, entonces ahorita ya estoy gestionando una temporada en septiembre y octubre del siguiente año porque con esa anticipación hay que trabajar, es la realidad, para la obra y pues en escuelas y así y personalmente yo pues estoy buscando oportunidades en el cine, en cortometrajes, en series, ¿no? Y pues también estudiando un poco tengo, estoy estudiando mi segunda carrera, ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, ahorita en la UNAM, en filosofía, en la facultad de filosofía y letras, estoy estudiando teatro y estoy también tomando otros cursos de especializados ya además en cine, entonces realmente sí me estoy preparando para dar el siguiente paso a cine y televisión. Y por ejemplo, de todos los trabajos anteriores a este, por ejemplo, ¿sí podrías tú decir, bueno, como actriz estoy o como productora estoy ¿en qué nivel? Pues mira, realmente es un poco difícil decir el nivel en el que estoy porque todo, todo representa un reto, cada nueva temporada, cada nuevo montaje representa un reto. Realmente yo podría decir que soy mejor que el mes pasado y que el mes anterior a ese porque realmente sí, o sea, cada función te mejora, te mejora como actriz, como productora, ¿no? Hay que resolver cosas de último momento, ¿no? Este, lidiar con contratiempos, este, terminar de completar, este, pues, o conseguir los recursos para la nueva temporada, ¿no? Entonces realmente no sabría decirte porque, o sea, no sabría decirte un nivel pero sí te puedo decir que soy mejor que la última función. Oye, por ejemplo, con este tipo de temas ¿no has tenido algún problema en cuanto a que en algún momento te estén como, este, dicen, ¿sabes qué? No queremos que lo presentes algo. ¿Has tenido libertad de expresión? O en algún momento sí, un poquito complicado como dices tú los lugares no permiten, Porque obviamente piensan que a lo mejor es el ataque, que aunque, digo, no tenemos la libertad de expresión en México pero es un tema complicado, ¿no? Porque el 2 de octubre jamás se olvida, entonces. Mira, en cuanto a contenido de la obra yo creo que una vez, ahora sí que no voy a mencionar nombres, pero dimos funciones en provincia y fíjate que la recepción de la gente fue diferente y yo no hubiera pensado que en los temas en los que se trataron, por ejemplo, en la obra los personajes fuman marihuana porque pues así se acostumbraba en la época y realmente me sorprendió que eso fuera el motivo de la censura o de la crítica, ¿no? De que los personajes están promoviendo el consumo de drogas. Entonces realmente no iba por ahí porque los personajes consumen marihuana porque así se acostumbraba entre los estudiantes en esa época y pues no lo veía de esa manera pero a partir de esa situación por ejemplo empezamos a ser más cuidadosos en el en cómo presentábamos la obra ante diferentes audiencias entonces si hacemos un ejercicio ahora sí cada vez que cambiamos o que sabemos que el público va a ser diferente de reflexionar qué sí podemos y qué no podemos presentar para que no haya esta molestia porque realmente el mensaje que queremos transmitir no es un debate sobre si hay que fumar o no marihuana sino transmitir pues lo que pasó sí el momento histórico realmente todo lo que pasó y que realmente sí tenemos que seguir hablando de esto y creo que va a ser de siempre porque pues obviamente es un suceso que pasó que marcó y como decía es parte ya de la historia de México triste pero realmente es parte de la historia de México y que pues bueno obviamente también ahora nuestra presidenta también ya se pidió perdón por todo lo que sucedió también en el en el 68 que realmente digo se me hace muy muy este padre de su parte pero realmente es un momento muy muy cañón sí claro entonces en este caso por ejemplo los jovencitos por ejemplo en este caso en provincia que este dicen ahí que es para mayores de 15 años es para la recomendamos para mayores de 15 años de repente nos ha colado alguno que otro niño pero fíjate que me sorprende que los niños son muy abiertos en su caso nosotros pues sugerimos la edad pues justamente porque los padres a veces cuidan mucho el contenido que le presentan a sus hijos porque pues te comento estas escenas donde hay agresiones contra la mujer donde hay pues peleas hay golpes pues a lo mejor los padres no quieren que sus niños la vean por eso la recomendamos para cierta edad pero sí o sea realmente pues eso es lo que pasa no no estamos mucho los contenidos de las obras sí es un poquito complicado hablar por ejemplo de estos temas pero bueno qué bueno y qué padre que lo estén haciendo la verdad que me encanta y te digo bueno realmente sí quiero que nos des otra vez dónde se presentan a qué horas que invitemos al público a ver esta puesta teatral y pues ahora así que danos tus redes sociales también para que la gente sepa y pues no sé hay algún número telefónico donde se puedan comunicar no sé así que pues mira ahorita números telefónicos de la compañía no tenemos pero si tenemos redes sociales nos pueden encontrar como telón del tiempo en todas nuestras redes sociales tenemos facebook e instagram y también vamos a estar en radio unam en la sala julián carrillo todos los lunes de octubre a las 8 de la noche ahorita ya nada más nos quedan dos funciones que sería este lunes me parece que es 21 y 28 de octubre ok y los boletos pues es entrada libre así que pueden llegar un poquito antes de las 8 no sé este 8 y media 8 y cuarto este perdón 7 y media y 7 cuarto este para para formarse y ya después les dan el acceso y ya al final pues este pues el donativo voluntario consciente ok se les solicitará ok y se ha presentado también se me vino a la mente han tenido digo nunca falta no dentro de esto cuando tienes interacción con el público y que no ha habido alguna gente que haya tenido algún problema así que de repente al final o que diga algo no sé que haya habido algún momento incómodo momentos incómodos no o sea incómodos no tal vez tal vez algo en esta cuestión esta anécdota de la provincia pero realmente no fue pues no fue no pasó mayores realmente después las siguientes funciones hicimos algunas modificaciones no pasó mayores pero que alguien nos hubiera hecho alguna reclamación o por el contenido de la obra no yo creo que al contrario la han recibido muy bien e incluso nos nos han dicho que que realmente es un esfuerzo muy muy grande y muy padre entonces nos sentimos orgullosos del trabajo que estamos haciendo y pues nada vamos a seguir trabajando en ella vamos a tener más de la obra en siguientes y futuras temporadas claro que sí pues ahora sí que vamos a estar muy al pendiente de esta obra que la verdad que octubre terminó hace mucho tiempo la verdad que dice muchísimo y pues bueno yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Lolo Channel TV donde la personalidad y tú son lo más importante y pues bueno así que invitar a la gente a que vaya ya sabe que es entrada libre una cooperación consciente y pues bueno así que tus redes sociales o las redes sociales de la obra otra vez a mí personalmente me pueden encontrar como Cristel Merak y nuevamente les digo las de la compañía de teatro Telón del Tiempo en Instagram y Facebook muy bien y así que darle las gracias también a Eder Zárate por las facilidades la verdad que pues bueno siempre nos trae obras de calidad y pues bueno así que apoyemos el teatro mexicano y pues bueno esta obra la verdad que súper súper padre pues gracias Cristel Merak por este por haber estado aquí con nosotros y pues así que la gente que vaya a vernos y pues bueno así que no hay más ok pues así que gracias esto fue Lolo Channel TV y